Música Juliatán, Sinaloa, una mañana muy agradable vivió Olga Betancourt Padilla al celebrar un aniversario más de vida. Día especial en el que recibió muchos besos, abrazos y emotivas felicitaciones de su amado esposo, Jorge Abel Chaitz Torres, así como de sus primos Silvia Salinas y José Ángel Amillano, y de sus lindos sobrinos Grecia y José Ángel Amillano Salinas. Sus seres queridos la invitaron a desayunar a un conocido restaurante del centro de la ciudad, en donde degustó sus platillos favoritos. Olga se mostró sonriente y feliz por compartir este día junto a las personas que más la quieren. ¡Felicidades Olga Betancourt Padilla! En esta nota ¡Suscríbete al canal!